Sí, pues mi hermana. Pues hola, hola, muy buenas tardes en este domingo lluvioso. Bienvenidos a esta sección de problemas y partidas de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros Alicia Alarcón, estudiante de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Pedagogía y parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz por estar en nueva cuenta y más en el reinicio de esta actividad que, bueno, la verdad me gusta bastante. Ok, pues bueno, Alicia nos tiene preparadas un par de partidas de ajedrez bastante interesantes. Las va a analizar, las va a explicar y esperamos que pues este dominguito en plena pandemia, ¿verdad? Estamos todavía en contingencia. Este, pues bueno, estando todos en casa, pues hacemos una gran invitación para que practiquen ajedrez, ¿no? Entonces, pues adelante, Alicia, todo tuyo. Gracias. Y pues sí, yo creo que es muy valioso el ajedrez justamente porque lo podemos practicar desde nuestras casas. No necesitamos como un gran espacio y además nos podemos conectar con el ajedrez, ¿no? No necesitamos, bueno, nosotros necesitamos como el acceso a internet y a un dispositivo móvil, no necesariamente una computadora. Y entonces por eso es muy, muy valioso el ajedrez siempre, ¿no? Yo creo que el ajedrez demuestra una vez más lo flexible y lo padre que es, ¿no? Y bueno, voy a mostrar dos partidas. La primera es una partida bastante sencillita. Está basada en el libro de Jugada a Jugada de Igor Chernet. Es un libro que recomiendo ampliamente si están iniciando con esto del ajedrez porque explica justamente como su título lo dice. Pasito a pasito lo que es el ajedrez y además me parece que cuando iniciamos en el ajedrez muchos enseñan aperturas y cosas así, pero para mí es más importante entender como el trasfondo del ajedrez, dar jaque mate, atacar, y ya después de que aprendemos eso ya podemos elegir aperturas dependiendo de más o menos lo que nos guste y demás. Entonces estas partidas no son con jugadores muy famosos, son partidas ya viejitas, viejitas que de hecho ya no están en la base, son viejitas, algunas sí, pero la mayoría no. Y bueno, es una partida sencillita, la primera que vamos a empezar y la segunda es de Spielman que bueno, seguramente habrán escuchado de él. Entonces, pues vamos a empezar. La primera jugada es E4. Voy a tratar de explicar, al igual que el libro, como la jugada-jugada, aunque es para un nivel más... Más este... pues para principiantes. Me parece que es como fácil explicarlo y la siguiente partida ya es para un nivel un poco más avanzado. Entonces E4 es para desarrollar nuestras piezas y controlar el centro, que son cosas muy, muy importantes en el ajedrez. En el ajedrez es muy importante que todas nuestras piezas jueguen, porque el objetivo del juego es dar jaque mate. Entonces, las blancas por su parte van a tratar de desarrollar todas sus piezas y controlar el centro. Y pues las negras también, entonces le responden E5. Ahora, cuando nosotros desarrollamos y atacamos algo, es mucho mejor que cuando solamente desarrollamos sin atacar nada. ¿Por qué? Porque obligamos al contrario a responder a que juegue. Entonces, por eso es mejor. Por lo tanto, la jugada que sigue es de desarrollo y de ataque. Una jugada que ataca a un peoncito y desarrolla. Me refiero a caballo F3. Está atacando a ese peoncito de E5. Y las negras, por su parte, también va a ser mejor no solamente defender, sino defender y desarrollarse. Entonces hace caballo C6. Seguimos las blancas con nuestro desarrollo normal. Y hacemos la jugada alfil C4. Además, alfil C4 se está posicionando ya hacia el rey. Está atacando la jugada. Bueno, está apuntando hacia el punto F7. Las negras hacen lo mismo por su parte. Y C3. C3 podría parecer de un inicio que se contrapone a desarrollar. Porque no se ha desarrollado ninguna pieza. Está moviendo un peón. Y no está permitiendo, en realidad, desarrollar alguna pieza. O sea, C3 solamente le abre el paso a la dama y la dama ya tenía su paso abierto. Pero es muy importante aquí aclarar que C3 tiene un propósito muy específico. Y por eso es justificado. Eso también es el ajedrez. No es blanco y negro el ajedrez. Solamente como el movimiento de las piezas y las reglas. Bueno, eso sí es absoluto. Pero básicamente todo lo demás tiene su flexibilidad. Y tiene que ver con hasta el jugador con el que nos enfrentamos. El torneo, nuestro nivel de cansancio. Y sobre todo la posición. Entonces el ajedrez tiene que ver con muchos factores. Entonces C3 es para hacer D4 y controlar el centro. Tener a los dos peoncitos ahí. Entonces las negras se desarrollan y atacan. Deciden hacer caballo F6. Y las blancas continúan con su plan. Aprovechando que cuando hacen D4 van a atacar a su alfil de S5. De las negras. Entonces hacen alfil C5. Las negras aquí no tienen muchas opciones. Porque si mueven a su alfil. Digamos una jugada tipo alfil B6. Simplemente capturaríamos al peón de E5. Porque lo estamos protegiendo dos veces. Y de hecho no sería una buena jugada como capturar. Y por lo tanto. Las negras deciden. Capturar a ese centro. A ese peoncito. La desventaja que tienen las negras. Es que ahora las blancas. Pues logran su propósito. Y van a poder desarrollarse fácil las blancas. Mientras a las negras. Bueno pues todavía les falta el alfil de C8. Enrocarse. Mova la dama. Y vamos a ver como queda el centro de las blancas. Y como les digo. Aquí las blancas logran su propósito. Contra el día del centro. Tienen dos peones ahí bastante buenos. Y están atacando además el alfil. Por lo tanto las negras. Tienen que reaccionar a ese ataque. Tienen que defender a ese alfil. No sería una jugada buena. Por ejemplo alfil de C6. Porque le estorbaría el paso al alfil de acá. Y no sería tampoco una jugada muy activa alfil B6. Por ejemplo. Porque solamente se quitó ella. Por lo tanto las negras deciden. Que es una mejor jugada. Darle jaque a ese rey blanco. Porque de la misma forma que las blancas. Están obligando a mover ese alfil. Ahora las negras. Obrigan a las blancas. A responder al jaque. Recordemos que el jaque. No lo podemos quitar. Estar enrocándonos. Si lo podemos hacer. Bueno sería una gran jugada enroca aquí. Pero no lo podemos hacer. Va a controlar las reglas. Por lo tanto tenemos más opciones. Y les sigo comentando el desarrollo. Hacen caballos a tres. Que bloquea ese jaque. Y además. Desarrolla el caballo. Ahora. Tal vez de un inicio. Podríamos pensar en caballo por el cuatro. Pero no sería una gran idea. Porque existen varios temas. En esa columna abierta. De en rey. Podríamos hacer rápidamente. Dama de dos. O tal vez en roque. Y no sería como tan productivo hacer eso. Bueno obviamente no queremos perder nada. Ni meternos en tampas écticos. Y mucho menos. Cuando andamos en términos del desarrollo. Ahora. Las negras aquí. Deciden enrocarse. Pero tienen un. Bueno vamos a hacer la jugada en roque. Pero el roque no fue muy bueno. Porque le deja justamente libertad a las blancas. Para avanzar ese centro. Atacar. Y bueno vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Pero una jugada mucho mejor hubiera sido por ejemplo de seis. De seis le permite el paso libre al alfil de casillas blancas. Y además. Ya pone. Contrapeso. Al centro blanco. Algo que le impida que se mueva tanto. Y. Vamos a ver la partida. Se hizo enroque. Ahora. Si las blancas no aprovechan rápidamente esta situación. Probablemente podrían por ejemplo enrocarse y hacer de seis. Pues llegaremos básicamente a lo que ya dije ¿no? Entonces las blancas aquí tienen que aprovechar rápidamente esta situación de que el blanco tiene el control total del centro. Y vamos a ver cómo lo hizo. Lo hizo con la jugada de cinco. Aquí está presionando las piezas negras. Y de nueva cuenta les obliga a reaccionar. Y además está moviendo a un caballo que estaba muy bien colocado. El caballo de seis estaba bien colocado porque apuntaba hacia el centro. Ahora el caballo negro tiene. Pues está prácticamente obligado a moverse. Y ya no va a estar en el centro. Ya no va a tener una posición tan padre como la que tenía en este momento. Se mueven porque como les digo no hay como muchas opciones. Y ahora seguimos con nuestras ideas de mover ese centro y atacar. Desacomodan las piezas de las negras. Por defecto y como casi todas las posiciones como les comentaba. Hay cosas, no, nada es absoluto. Pero normalmente el mejor defensor del enroque es el caballo de F3. O en su defecto el caballo de F3. Entonces ahora las blancas también están moviendo a ese caballo de F6. Que es un gran defensor para el enroque. Hace caballo E4. Recordemos que el caballo de C3 está clavado por el alfil de B4. Entonces si lo quitáramos. Pues el rey se caerá en jaque lo cual es ilegal. Entonces hay que seguir desarrollando nuestras piezas. Pero bueno ahora que nos hacen una amenaza. Hay que protegerla. Por lo tanto la jugada que decían las blancas hacer. Es dama C2. Dama C2 además de proteger al caballo de C3. Está atacando al caballo de D4. Es decir se lo podría comer sin ningún problema. Entonces en nueva cuenta las negras están obligadas a reaccionar. Y observen como las blancas todavía no se enrocan. Pero no tienen problemas de ataque. Normalmente nos enrocamos porque necesitamos proteger a nuestro rey. Que esté en un lugar seguro. Pero si nuestro rey está seguro. No hay como mayor complicación en seguir jugando pues bien. Aprovechando que las negras no. Pues jugaron mal ¿no? Se enrocaron en lugar de ser jugadas como D6. Entonces. Como está obligada a reaccionar decide capturar ese caballo. Y además ya no tiene ninguna buena casilla este caballo. La única sería aquí. Pero bueno. Ya no tiene casillas buenas. Decide capturar ese caballo. B por C3. Y de nueva cuenta las blancas están presionando al alfil de B4. Están las negras obligadas a reaccionar. Porque si no reaccionara y hiciera una jugada boba como H6 digamos. Pues simplemente capturaremos al alfil. Y listo. Quedamos con pieza de más. Entonces las negras deciden hacer alfil C5. Que es una de las pocas buenas jugadas que tienen las negras. Pero observen como las blancas tienen ya piezas desarrolladas. Y bien posicionadas. Como el alfil, la dama, el caballo. Y que ese alfil por ejemplo se puede tardar bastante rápido. Mientras las negras tienen un caballo aquí mal posicionado. Y un alfil que está completamente solo. Las piezas solas. Pues las piezas no valen por el valor teórico. El valor teórico si nos ayuda, si nos auxilia. Pero las piezas valen por lo que hacen. No por su simple existencia en el tablero. Entonces. Las blancas siguen atacando. Y como les digo, no se enrocan porque no tienen necesidad de hacerlo. Su rey está seguro porque las negras no pueden atacar. Entonces siguen atacando con caballo G5. Y están atacando al alfil de H7. Seguimos con lo mismo. Las negras están obligadas a reaccionar. Si no, pues simplemente haríamos dama por H7 o dama H7 y mate. Y recordamos que lo que tiene el juego es daja que mate. Entonces. Broquean ese ataque con caballo G6. Y aquí las blancas deciden hacer una jugada. Que de hecho. Tal vez de un inicio podría parecer como un poco sorprendente. Pero es muy lógica. Las blancas tienen que aprovechar esa actividad de sus piezas. Porque si sueltan al negro. Como que digamos le dan chance a las negras. Pues pueden defenderse. Y tal vez ya no sería tan productivo. Que hayan avanzado su centro. Y atacado. Y todo esto. Y incluso las negras. Pues podrían quedar mejor. Por lo tanto. Cuando nosotros tenemos ventaja de actividad. Tenemos que aprovecharla rápidamente. La jugada aquí es H4. Está buscando presionar al caballo G6. Para que tengan que moverse. Y así nosotros. Aprovechar esas casillas. ¿No? Ese ataque. Las negras hacen H6. Pues con el mismo objetivo de. Si hay una pieza que me estorba. Me molesta. Pues voy a intentar expulsarla de mi territorio. Pero en este caso. La jugada es D6. Ahora. Pareciera de un inicio. Que estoy regalando el caballo. Pero no es así. La jugada es D6. Justamente aprovechando. Todas las niñas que se generan contra el rey. D6 libera la acción del alfil. Contra el rey. Que ya les comentaba. Que para eso lo ponemos aquí normalmente. Y observemos todas las piezas negras. Que están apuntando hacia allá. Y de hecho. Si nos capturara. Es ya un tema. Bastante bien estudiado. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos dama por G6. Y no podemos capturar a la dama. Porque este está clavado. Se le va a cuenta. Y además. Incluimos a la torre. Al ataque. Por lo tanto. Las negras no pueden capturar a ese caballo. Sería una mala jugada. Más bien. Tienen que intentar. Protegerse. Defenderse de alguna manera. Las negras no sabían todo esto que yo les estoy explicando. Espero que haya sido un poco clara como explicación. Y entonces las blancas pueden hacer lo que ya habíamos comentado. Incluir a todas sus piezas al ataque. Y las negras. Pues la verdad. No van a tener mucho más que hacer. Tama por G6. Ok. Es H por G5. Y estamos atacando a ese caballo. Incluimos a la torre. Todas las piezas están hacia el ataque. La única pieza que no está. Bueno. Posee la torre de a uno. Pero todas las demás sí. Y el rey. Pues el rey. Ese rey. No necesita incluirse en el ataque. En esta etapa temprana. De la partida. Entonces. Si quita su caballo. No sé. Digamos. A capturar. Simplemente le damos mate. Y ya está. Entonces el caballo está clavado. Al igual que el peón de F7. Vamos a ver cómo las negras intentan defenderse. Y hacen torre 8. Torre 8 con qué idea. Con la idea de darle hack a ese rey. El rey que dejamos en el centro. Y además de darle un espacio. Un agreguecito a su rey. Sin embargo. Pues bueno. Ya podemos ver cómo. Las blancas tienen. Al tener aquí su peón de D6. Pues también están cubriéndose casilla de E7. Y entonces. En realidad. Las negras no tienen espacio ni piezas para proteger a su rey. Capturamos y amenazamos mate. Hay dos formas de dar mate en este momento. Que sería dama por F7. Que solamente es una jugada. O bien dama por F7 jaque. Y de resto tienen que mover a F7. Digo F8 perdón. Y dama por F8 mate. Sin embargo. Las negras. Pues intentan defenderse. Y hacían torre por E5. Y. Tal vez si las blancas. Hubieran. Se hubieran asustado. Hubiera. Teníamos otro resultado. Pero las blancas saben perfectamente. Que. Las amenazas de mate. Sobre el rey negro. Ya son muy fuertes. Que las negras. No tienen suficientes piezas para atacar. Y por lo tanto. Decide simplemente hacer la jugada. Rey F1. Muchas veces. Al principio. Como que pensamos que. Nos tenemos que afuera. Hacer rocar. Y ya. Ya hacemos cosas como. Rey F1. No ya está mal. Que nuestro rey está expuesto. Pero no. En este caso. Las blancas. Tienen. Tanto actividad. Tanto desarrollo. Y tantas amenazas. Que no pasa nada. Con su alfil ahí en F1. Tal vez. Si las negras. Tuvieran. Pisas afuera. Desarrollo. Contra el centro. Actividad. Rey F1. Sí se vería. Como que bastante fea. Pero en este caso. No es así. Hacen. Dama E8. Dando. Bueno. En el ajedrez. Se dice. Patadas de ahogado. De que ya. A ver si cae. En el último recurso. Porque observemos. Que las negras. Están. Amenazando. Mate aquí. Pues ya es muy tarde. Simplemente. Podemos hacer. El mate. Que ya les había comentado. Y listo. Esta es como. La primera partida. Y. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Que no me haya ido tan rápido. Que creo que. Que no. No. Estuvo muy bien. Y. Me parece bastante interesante. La partida. Porque. Se. Se ve claramente. Como el blanco. Primero controla el centro. ¿No? Y a partir de que controló el centro. Fue como. Expulsó a las piezas negras. Hacia atrás. Dominó todo el espacio. Y después. Pues culminó. Sacrificando un caballo. ¿No? Cuando tienes tanta. Como mencionó Alicia. Cuando se tiene tanta. Ventaja de desarrollo. Tantas piezas atacando. Tan poquitas defendiendo. Pues nos podemos dar. Incluso el lujo. De regalar una pieza. Con el fin de. Seguir con el ataque. Entonces. Pues me parece una. Excelente partida. Demasiado instructiva. Y pues espero. Y es por eso. Que también. Este libro. Me gusta tanto. Porque todas las partidas. Son como así de fáciles. Y como mil temas. Sino cada partida. Va poquito a poquito. Como un tema preciso. Un tema preciso. Y ya está. ¿No? Y puede ver que. No necesariamente. La élite. Para que. Las partidas. Pueden ser bastante. Instructivas. Y también. Quiero dar pie. Al tema. De la siguiente partida. Que como te digo. Ya es un poco más. Difícil. Que es que las piezas. Valen. Por lo que hacen. Y no por su simple existencia. En el tablero. Las blancas aquí. Todas sus piezas. Se activaron rápidamente. Y aunque las negras. En ese momento. Parecía que tenía. Un caballo de más. Pues no. Prácticamente. No. No tenía valor. Ese caballo. Porque no estaba haciendo nada. El resto de sus piezas. Entonces. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir con la siguiente partida. Ok. Pues. Interesantísima. La primer partida. Me parece que tienes que dejar. De compartir pantalla. Y después. Volver a compartir. Para que se pueda ver bien. Sí. Porque ya le cambié. Si lo puedes ver. No. Me quedé con la posición anterior. Ay. No. Ya. Sí. Con que hagas esto. Y entra. Ya. Perfecto. ¿Listo? A ver. Esta partida. No la puse desde el inicio. La puse desde. Una posición. Ah. Con razón. Sí. Sí. Ya está. Ok. Esta la puse desde aquí. Justamente porque me quiero enfocar un poco más en este tema que digo que las piezas valen por lo que hacen y no por su simple existencia en el tablero. Ahora Spilman fue un jugador de élite junto a Leckin, Capa Blanca y pues toda esa generación de grandes pues maestros yo les diría. Y grandes apasionadas por el ejércoles. Esta es una partida de Spilman. Ahora quisiera. ¿La cueda? ¿Ey quién? ¿Spilman qué color lleva? Spilman lleva las negras. ¿Y el blanco quién es? Es Gergard o algo así. No me acuerdo. Ok. También era un buen maestro en ese entonces. Ajá. Ah. Este es Choris. No. Ignoro mucho cómo se dice pero es este de aquí. Ah. Ok. Y también era un buen maestro y de hecho aquí, bueno, empecemos analizando un poquito la posición. ¿Ah? Podemos observar que las blancas tienen una amenaza. O sea, en este momento de tratar de jugar a las negras y si las blancas jugaran simplemente harían a fíjole 4, de por e4 y dama por e4 ganando un peón. También que las negras tienen un peón bastante molesto para las negras. Entonces, en E5. Aunque podría parecer que está un poquito alejado de los demás, en realidad está bien protegido y no le permite a las negras desarrollarse cómodamente. Como les gustaría a las negras. Entonces, está ahí molestando a las negras. Las negras son Spellman. Y mientras las negras tienen un alfil en E6 que parece que no está tan activo. Y si las negras hicieran una jugada, digamos, como alfil F5, las blancas podrían activarse fácilmente. Sin ninguna complicación. Es decir, simplemente desarrollándose y ya está. Y hay jugadas como caballo B de 2. Si le captura aquí, simplemente capturamos, capturamos. A ver si quieren lo vemos. Ah, además, aquí tiene este truco táctico. Que si hace caballo B de 2 en las blancas, el truco táctico es caballo por C3. Ganando un peoncito. Porque está amenazando a la dama. Si simplemente la dama se quita, pues el caballo también se retira y ya está. Pero caballo por C3 están obligados a hacer B por C3 y alfil por C2. Lo que nos dejaría con un peón de más. Y con la pareja de alfiles. Entonces las blancas no pueden hacer eso. Pero siguen teniendo jugadas fáciles como torre A de 1, alfil F4. Y las negras en realidad no progresarían tanto. O sea, obviamente la parcería se iría jugando. No hay como ninguna inclinación. Pero pues no hay como mayor situación ahí. Y es por eso que esto es una posición crítica. Las posiciones críticas hablamos de cuando podemos como decidir cambiar drásticamente nuestros planes. O elegir un plan para ver a dónde nos vamos a enfocar. Y eso es un punto crítico, ¿no? Entonces Spielman se detiene aquí y busca más jugadas. Entonces también hay que recordar la amenaza de las blancas que es capturar a ese peón. ¿Qué más podemos decir de la posición? Pues creo que para la partida, para lo que yo quiero es suficiente con lo que ya te he explicado. Y vamos a ver la jugada, que no es una jugada tan fácil de hacer. Es una jugada pues ya más difícil. Y además hay que calcular un poquito. Entonces voy a hacerla para no tardarnos tantísimo. Pero bueno, voy a decir el cálculo y ya luego muevo las piezas. La jugada es F5. F5 y si las blancas capturan al paso, E por F6, E por F6. Nada por F6. Y las blancas tienen de nuevo cuenta para poder ganar a ese peoncito. Entonces sería como aquí por E4. D por E4. No hay otra opción ahí porque nos capturaron un caballo. Dama por E4. Y ahora las negras tienen amenazas a dos piezas. Bueno, una. Pero es, bueno, al caballo de C6. Pero no parece como tan fácil de defenderlo. Porque parece que si simplemente movemos al caballo, ya no... Además el caballo no tiene como una casita tan fácil. Pero parece que las blancas quedan bien. Quedan con peón de más. Y con una dama bien centralizada. Y no pasa nada. Pero ahí hay una jugada muy, muy interesante de Spielmann. Que cuando fue F5 también la calculó. Que es alfil B3. Alfil B3 también de un inicio puede parecer un poco fea. Porque el alfil está solito, casi solito. En el trajito de las blancas. Sin embargo, la jugada protege al caballo. Ya que al mover al alfil. La dama ahora está protegiendo al caballo C6. Recordemos que la dama se ha en el C6. Y impide que la dama regrese a C2. Que C2 sería una posición muy cómoda para la dama. Porque está en una vara diagonal para la dama. Y además está atacando al erroque. O apuntando por lo menos a ella. Y nadie la molesta. Sería una buena jugada. Y además ya podría traer a su torre fácilmente. Bueno, después de mover el caballo y todo eso. Torre 1, torre 1. Mover a su caballo. Y ya está. Es muy, muy importante la jugada alfil B3. Porque no solamente impide que la dama vaya a C2. Sino que la estamos amenazando. Hacer jugadas tipo torre 8. Y todas nuestras piezas automáticamente están activas. El caballo de C6. El alfil de B5. El alfil de B3. Las torres están aquí. Atacando para acá. Y observemos cómo se cruzan las líneas. Los ataques de las piezas del alfil a F2. La dama está aquí en F6. Está atacando también F2. La torre también. Porque el peón de F5 ya no existe. Entonces eso fue lo que dejó el Spielman para hacer F5. Ahora, el alfil B3 es tan importante. Porque bueno, ahora sí vamos a ver las piezas. F5. Si las negras decidieran no capturar. Y hacer otra jugada. Tal vez otra jugada tipo. No sé, torre de 1 se me ocurre. Ahora, simplemente las negras seguirían desarrollándose. Y tendrían un caballo muy, muy fuerte en E4. Y las blancas tendrían que decidir si cambian ese caballo por uno de esos alfiles. Y dejar a las negras con un centro muy fuerte. O, pues, aguantar ahí. Entonces, pues las blancas no tienen tantas opciones y deciden capturar. Esto es una captura que se le llama captura de paso, ¿no? Y ahora dama por F6. Y lo que les comentaba, ¿no? Ya estamos apuntando hasta ese punto de F2. Todas nuestras piezas están activas. Y alfil por E4. Nada por E4. Nada por E4. El cálculo que ya habíamos comentado. Y alfil B3. Aquí las blancas tienen un peón de más. Las negras un peón de menos. Pero un peón que digamos que no se siente. No se siente esa diferencia. Pues yo creo que esa presión. Cuando tienes un peón de menos y estás mal en la partida. O estás como muy igual. Que sientes como mucha presión. De que ya tengo un peón de menos. Cómo llega al final, etc. Y en este caso las negras ni siquiera sienten esa prioridad de peón. Justamente porque todas las blancas. Digo, todas las piezas negras. Ya pueden desarrollarse. Ya están bien colocadas. Y las negras. Pues todavía les encanta el caballo. Todavía les encanta el anfil. Y el caballo pues sí está bien colocado. Pero también está un poco comprometido. O muy comprometido. Porque tiene que defender este punto de F2. Y la dama está expuesta. La dama usualmente sería bien en el centro. Pero si nadie la puede atacar. Y si la pueden atacar. Pues está expuesta. Entonces esa es la diferencia entre una dama y otra. Las negras deciden hacer. Digo, las blancas, perdón. C4. C4 parece que está encerrándose al fin negro. Pero las negras van a aprovecharlos simplemente siguiendo desarrollando el ataque. Y además, muy importante. Estamos diciendo que a las blancas les falta desarrollo. Les falta colocar mejor a sus piezas. Entonces, si mueve un peón, pues le siguen dando chance a las negras de atacar. Mueve un peón no es desarrollar. Es solo mover un peón. Y mucho más un peón que, pues no tiene más propósito que encerrar ese alfil. Y a ver si le da tiempo, ¿no? A las blancas. Y ya. Entonces, C4 no es una buena jugada. ¿Cuál hubiera sido una mejor jugada siguiendo todo esto que acabo de decir? Alfil E3. Alfil E3 es una mejor jugada porque como las blancas tienen desventaja en el desarrollo, hay que cambiar piezas. Cuando tenemos ventaja en el desarrollo o en el ataque, no nos conviene cambiar piezas o no. Normalmente eso nos dicen. También depende mucho de qué pieza, ¿verdad? Porque pues seguimos aprovechando esa actividad. Y si les cambiamos piezas a las negras, pues tienen menos piezas para atacar. Entonces, alfil E3 hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, en este caso el jugador de blancas hizo C4. Y seguimos con nuestros planes. Y atacando a la dama. Ahora, muy importante aquí. Dama de 6. Para atacar los puntos H2, F2. Y proteger a sus piezas bien. Es una jugada bastante natural. Las blancas hacen... Ah, bueno. Dama de 5, ya que las blancas le dieron el chance de... Digo, las negras de dar ese jaque. Que está atacando también a la dama. Hubiera sido mucho mejor. Aunque regresaría el peón de ventaja. Sería dama por D5. C por D5. Alfil por D5. Y de nueva cuenta estaríamos en igualdad material. Aunque las negras, la verdad, siguen estando mucho mejor desarrolladas. Y siguen teniendo ahí ataques sobre el caballo de F3, con el alfil. Y más cosas así. Como les comento, hubiera sido mejor que simplemente... Pues tratar de aguantar el ataque. Y también importante, ¿no? Si tenemos material de más, pero no nos sirve de nada. Y podemos devolverlo intentando equilibrarlo. Es mejor devolverlo intentando equilibrar. Entonces, dama de 5. Viera ser una mejor jugada. Aunque la verdad, las negras seguían muy bien. Pero en lugar de dama de 5. Hicieron caballo B de 2. Intentando atacar a ese caballo. Digo, a ese alfil de ahí. Entonces. Hacemos torre E8. Y de inmediato, de nueva cuenta. Todas las piezas de las negras están activas. Las dos torres negras. La dama. La dama. El alfil de casillas negras. El alfil de casillas blancas. También está activo. Porque tiene el propósito de quitarle las casillas a las blancas. Y el caballo de C5. También está bastante activo. Está apuntando hacia el centro. Y además se puede trasladar fácil. En caso de que lo necesiten. Con jugadas tipo caballo de 5. O caballo de 4. Pero en realidad el caballo ahí. Por sí mismo está muy bien. Tienen que defender a la dama. Y lo hacen con la jugada dama B1. Observemos cómo las blancas tienen absolutamente atrás a todas sus piezas. Su alfil de C1 está completamente bloqueado. Su dama de B1 también está súper alejada de todos. La torre. Todos están comprometidos. Este es el único que parece que no tanto. Las negras tienen justamente que aprovechar eso. Y es momento de lanzar de los caballos. Y hacemos caballo de 4. Aquí al Spiderman le tocó calcular un poquillo. Y lo más natural hubiera sido... Bueno, es que aquí ya hay cálculo. Ya hay amenazas y redes de mate. ¿Qué hubiera pasado si simplemente el caballo hubiera capturado a Stelfin? Al caballo de B3. Ahí las negras ya empiezan a tener redes de mate. No sé si doy un tiempo para calcular o lo vemos. Yo creo que sí tenemos tiempo para que calculen, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿qué pasaría con caballo por B3 si hay redes de mate? Entonces, vamos a dar un tiempo a ver si lo pueden como decir. No es un cálculo difícil o tan difícil. Es la verdad como bastante lógico. No. No. La pregunta es, si el blanco juega caballo por B3, ¿cómo remata el negro? Sí, ¿cómo tiene ventaja el negro? Ok. A ver qué nos dicen las personas que nos acompañan. Vean cómo las negras tienen todo el ataque y la dama blanca escondida en B1. Cuando logramos que nuestro contrario meta la dama hasta B1, pues es que algo bueno estamos haciendo. El control de las columnas la tienen las torres, la dama negra bien centralizada, el caballo negro, el alfil. Mientras que el alfil de casillas negras del blanco, completamente dormido, no ha salido para nada en toda la partida. Y la torre de A1, después de que ha insistido mucho Alicia en que las piezas valen por lo que hacen, pues bueno, aunque hay igualdad en material, vean la torre dormida, el alfil dormido, la dama en B1 y todas las piezas negras súper activas. Entonces, tienen mucha ventaja de espacio y de posición. Las negras, aunque si contamos los peones, el negro tiene cinco peones y el blanco solo tiene seis. Entonces, bueno, el negro tiene un peón de menos, pero pues se compensa con todo el ataque y toda la actividad de las piezas negras. Sí, y también me parece como interesante que la primera partida que vimos es de jugadores no conocidos o no conocidos o ningún nada conocidos. Sin embargo, también, bueno, es más como moderno que la partida anterior. Entonces, son ideas como muy parecidas, simplemente llevadas a otro nivel, ¿no? A más cálculo, pero son ideas y pues igual, ¿no? De que las piezas valen por lo que hacen o por su simple existencia en el tablero. Entonces, bueno, a mí me parece como bastante importante e interesante, ¿no? Exacto. ¿Puedes checar tú en tu teléfono si respondieron algo? No, lo vamos a checar aquí porque yo ahorita el teléfono no tengo. A ver, vamos a ver si sí funciona. Entonces, amigos, a ver, si será, ¿por qué sería malo para las blancas jugar caballo por alfil? Comerse al caballo que está en B3, ¿cómo continuarían las negras con su ataque? Es por eso que las blancas, pues, aquí podían comerse a ese alfil, pero decidieron no hacerlo. Y decidieron luchar por el espacio. La pantalla casi muere. ¿No? Bueno, pues, si quieres ya, dinos la A. ¿Qué pasaría si las blancas juegan caballo por B3? Ok. No, es que mi celular de plano va. Ok. Tendríamos jugadas como torre por F3 o caballo por F3. Y te está entrando absolutamente todas las piezas. Y, bueno, no sé si quieres que le hagan. ¿Las hago? Como tú quieras. O simplemente puedes explicar que si se comen al alfil, toman en F3 y al tomar con G se abre el enroque negro y mucho más vulnerable, ¿no? Sí, y aparte comentábamos que en la parte anterior que el caballo de F3, bueno, de F3 o F6, usualmente es el mejor defensor del enroque. Y lo desaparecemos y no solamente desaparece, sino entra todas las piezas por la columna F, por la columna E. Ahora ya se abrió la G y, bueno, ya todo está cayendo. Por eso las blancas deciden hacer otra jugada, que no es caballo por F3. Entonces caballo de F4 y deciden hacer caballo... ¿Algún creo que es caballo por F4? Ah, sí. Deciden hacer... Bueno, también hay un cálculo ahí interesante con caballo de F4. Con caballo de F4 simplemente tenemos caballo por F3, jaque, G por F3, dama G6 jaque, se mueve rey, supongamos a H1, y ahora la dama blanca está encerrada. Con alfil C2, dama A2 y B3. Las blancas ya estarían... Bueno, la dama blanca ya estaría perdida, toda la posición blanca totalmente caída. Y es lo que pasaría con caballo de F4, que pareciera que podría sostener la posición, porque está atacando a la dama, alfil y etcétera, pero pues en realidad todo cae. Por lo tanto, la jugada es caballo por D4. Dama por D4. Y de nuevo cuenta, aquí hay un cálculo... ...de que las blancas siguen sin poderse comer ese caballo de... Digo, es elfil de B3. Entonces, si hacen caballo por B3, igual hay un... Aquí sí es una línea directa de mate. Entonces, me espero un minutito para que pongan sus respuestas ahí en los comentarios. Y pues lo mismo, ¿no? Las negras tienen todas sus piezas activas, y las blancas todas sus piezas inactivas, sin ningún propósito en la insuficiencia. Y pues por eso tenemos ese tipo de partidas. Y también me parece como muy importante como desarraigar la idea de que si perdiste una pieza o un peón, ya no puedes seguir luchando. Pero en realidad sí podemos seguir luchando, siempre y cuando no estemos como mal en nuestra posición. Y bueno, aunque estemos mal, la verdad no podemos seguir haciendo. Y pues eso, ¿no? Yo recuerdo mucho que esa era una idea que tenía como muy arraigada cuando era chiquita. Y hace poco tuve una partida online que capturó un peoncito y amenazó un peón. Y además era un triplete, amenazó un peón y además doblete. O sea, además amenazaba dos torres. Y en mi cálculo, yo calculé como el peón, porque justamente si me como el peón, el ataque puede seguir. Y yo creo que ando matando. Fue en un rápido. Y me ganó en ese momento como, ah, mejor me como la calidad, mejor me como la pieza. Y aunque en eso ni siquiera yo lo había calculado, o sea, había calculado capturar con el peón. Y termino perdiendo esa partida aún con calidad de más, justamente porque se me cae el ataque. Y no solo se me cayó el ataque, sino que capturé esa torre. Y empecé a pensar como, no, o sea, ¿por qué capturé la torre si yo había calculado comerme el peón y seguir el ataque? Entonces, no, también como que opaque mi propio pensamiento. Y fue cuando, pues terminé perdiendo esa partida, ¿no? Entonces, es una idea que hay que desarraiga, yo creo. Bueno, el cálculo sería, si caballo por B3. Dama por F2. Parece que está sacrificando dama, pero no, en realidad es un cálculo de mate. Si torre por F2, torre E1, mate. Entonces, la torre no puede venir a defender porque está clavada por el alfil este de acá. Y si las negras mueven a su rey, pues simplemente capturamos a la torre y ya sería mate. Entonces, es lo que pasaría si se capturan, de nueva cuenta, al alfil de B3. También, es importante como que las piezas no solamente se defienden entre ellas, sino como en ese caso, el alfil de casillas negras está protegido, pero por recursos tácticos. Aunque nadie la protege en el alfil, está protegido, pero por un recurso táctico. Entonces, hace caballo F3, y la verdad tiene un final como lo que comentábamos de ese caballo que es muy importante y que tenemos que abrir todas las piezas, ¿no? Entonces, la jugada, de nueva cuenta, es torre por F3. Torre por F3, igual, ¿no? Estamos dando calidad, pero a cambio tenemos muchísima actividad, tenemos ataques al enroque y todas nuestras piezas activas. Además, que le eliminamos la estructura a las blancas, la estructura de peón. Entonces, ¿qué por F3? Única, porque pues si moviera otra cosa, simplemente capturamos al peón de F2 o, pues, quedaríamos con un caballo y más, ¿no? Y ahora, torre E1. Torre E1, igual, porque hay un cálculo de mate bastante sencillo, sería torre por E1. Dama por F2, rey H1 y dama por F3, ya es mate. A pesar de que quedarían con poquitas piezas las negras, son piezas muy activas. Entonces, por eso hay cálculos como este de mate. Entonces, intentar aguantar la posición, las negras. Entonces, hacen torre, digo, alfil E3. Y ahora, torre por B1. Bueno, es lo que pasaría si hicieran alfil E3. Me parece que hicieron otra jugada, pero bueno, aquí ya están como completamente perdidas las blancas, con mucha actividad de todas sus piezas, de sus alfiles. Y aquí, a pesar de que las blancas se queden con la torre, están como bastante mal. Entonces, vamos a ver la jugada que se hicieron, porque eso no fue lo que se jugó. Hicieron. Ah, chisco lo hice. A ver. O, me parece que ya se rindieron las blancas y solamente puse jugadas. ¿Aquí? Creo que sí. Vamos a ver un poquito la anotación. La anotación. Vamos a ver. Ah, ok. Aquí es caballo. Ah, aquí es el cálculo. Bueno, la partida se jugó caballo por F3 en lugar de torre por F3. Entonces, G por F3. Y ahora las blancas hacen dama G6 con jaque. Entonces, en lugar de capturar con torre, lo hicieron con caballo. Pero, de nuevo cuenta, las negras eran tan bien que prácticamente lo que jugara, pues, ganaba. O quedaban súper bien, ¿no? Entonces, en lugar de capturar con torre, lo hicieron con caballo. Único a capturar G por F3 y dama G6 jaque. Y, de nuevo cuenta, todas las piezas blancas están entrando. Recordamos aquí el cálculo, porque si hacen caballo G3, tenemos al fin C2, dama A2 y B3, encerrando la dama. Entonces, por eso hacen rey H1, porque obviamente se ve como mucho peor que caballo G3, pero bueno. Torre por F3, de nuevo cuenta estamos atacando F2. Ahora estamos atacando al caballo de E4. Y las negras, digo, las blancas hacen caballo E1, tratando de, de nuevo cuenta, dar patas de ahogado, como decimos nosotros. Sin embargo, pues, ya está como bastante perdido ahí. Las negras, si capturan la torre con el, el caballo con la torre, tenemos torre por, por E1, mata. Entonces, hacen aquí alfil G6, digo, alfil G5, intentando cortarle el paso a la dama. Y observamos, de nuevo cuenta, que, por ejemplo, la torre de F2, aunque no está protegida, bueno, solamente por el alfil, está protegida más bien por recursos tácticos. Entonces, alfil G5 intentando absorberle la dama, y ver ahí qué podemos hacer. Pero simplemente, cuadras prácticas como dama G5, reactivando la amenaza de mate, son muy fuertes. Y además, en este momento, ya no tienen una jugada para quitarse del mate de H2, ni las redes de mate de ahí. Las blancas siguen jugando, hacen caballo F6, jaque, y, simplemente podemos capturar con el peón. Y ya está. Aunque capturen a nuestra torre, con su torre, y le den jaque, solamente es esto, solamente es un jaque. Igual es mucho más importante darle mate. Es el propósito del ajedrez, dar jaque mate a las negras. Bueno, a tu contrario. Y, rey F7. Y, ya se reunieron las blancas, porque no tienen forma para proteger al mate de H2. Y, pues, listo ya. Dama F3, y dama H2. Ajá. No pueden, proteger dos amenazas juntos, ¿no? O sea, si hicieras jugadas como, digamos, dama G1, simplemente dama F3, jaque. Exacto. Dama G2, y dama por G2, mate. O sea, así porque, no puede, como, proteger. Y si hiciera otra jugada, como, mmm, no sé, ¿qué podría hacer aquí? No, pues, está completamente perdido, ¿no? Tanto la columna H, como la diagonal blanca. Pongamos, por ejemplo, dama F3 igual, ¿no? Ajá, dama F3, y no hay forma de evitarlo. Como te digo, este alfil parece que está fuera de lugar, pero en realidad está bastante activo también, con todas estas casillas, ¿no? Sí. Oye, pues, interesantísimas las partidas, para todos los que nos ven, pues, bueno, la pueden, eh, quedan grabadas las partidas aquí en Facebook Deporte Unam, entonces, bueno, eh, la explicación de Alicia es bastante buena, la pueden ver con más calma, a, a su propio ritmo, ¿verdad? La pueden ver cuantas veces. era. Entonces, bueno, recuerden que aquí, pues, las explicamos a personas de todos los niveles, habrá quien tenga mucho nivel, y pues, bueno, lo capte a la primera, habrá quien no y necesite, eh, ir poniendo, este, irle poniendo pausa a las explicaciones y a las jugadas para, eh, poder asimilarlo, ¿no? Pues, muchísimas gracias Alicia por estas dos, dos buenas partidas, este, pues, gracias a ustedes por estar con nosotros, pues, estamos ya reiniciando nuevamente estas actividades, el próximo miércoles los invitamos a las seis de la tarde, eh, tenemos dos sesiones, en la primera, yo voy a explicarles a, eh, los jugadores principiantes, eh, qué deben de hacer y qué no deben de hacer cuando inician una partida de ajedrez, eh, qué hacer y qué no hacen en la apertura, entonces, bueno, va a estar interesante, y después me va a acompañar otro, eh, seleccionado de, eh, el equipo representativo de ajedrez de la UNAM, Freilán Luna, él, eh, va a enseñar un final que, pues, tiene bastantes complicaciones, es tanto para intermedios como para avanzados, hay jugadores avanzados que de pronto llegan a ese final y no pueden ganarlo, cuando deben de ganarlo, y es el final de cuando tenemos el rey, el alfil y el caballo contra un rey, entonces, Freilán nos va a explicar este final, los esperamos a todos el miércoles por la tarde, y, bueno, la invitación a jugar ajedrez, recuerden que hay muchas aplicaciones en internet para practicar, para pasar, pues, este tiempo en casa haciendo una actividad divertida, interesante, además de que ejercitan muchísimas habilidades de pensamiento, concentración, memoria, etcétera, etcétera. ¿Algo que quieras añadir, Alicia? No, pues, nada, que no se pierdan el miércoles ese finalito, que de hecho, a mí solamente, te ordeno, me ha tocado darlo una vez, y afortunadamente lo tenía fresco, porque si no, yo creo que no hubiera sido lo mismo, y, pues, nada, es muy interesante, pero sí he visto a buenos jugadores que no pueden darlo, o sea, como dos veces en la Olimpiada, que no fue fuerte, ajá, jugadores fuerte, que dicen cuando fuerte, Pero en ese momento, es porque lo saben dar, ¿no? Pero en ese momento no pudieron dar ese mate, y yo solamente lo he podido emplear una vez, y eso porque también estoy muy, muy superior en un final, y me lo complico yo solita, y tengo que llegar a ese final, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí, sí lo tenía fresco, entonces no pasó nada, pero, pues, y listo. Bueno, pues cuando yo jugaba torneos, nunca se me presentó un final de alfil y caballo contra rey, pero, eh, todo lo que se estudia en ajedrez es muy importante, primero, por si se te presenta en una partida real, ¿no? Pero aunque no se te presente en partidas reales, tener el dominio, y el conocimiento de cómo, eh, desarrollar las posiciones, aunque no se te dé exactamente esa posición, se te darán variedades, cosas similares, y que siempre se podrá aplicar, ¿no? Por ejemplo, las partidas que nos enseñó hoy Alicia, eh, una partida idéntica, pues nunca se nos va a presentar. La verdad es que no va a pasar. Los temas y las ideas, bueno, a mí cuando jugaba se me presentaban infinidad de veces, ¿no? Y supongo que Alicia también. Sí, también. Entonces, bueno. Porque igual sí, se le presenta una partida idéntica. Sí, sí. A mí sí me ha pasado que lo que he estudiado se me ha presentado idéntico en partidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí más que la creatividad del jugador, pues es el estudio y la memoria, que también tienen un peso importante en el ajedrez, ¿no? Tú simplemente intentas todo lo que sabes, ¿no? No es solamente por si llegas a ese final, sino también entiendes un poco más de cómo conjugar esas dos piezas, aunque tengan más piezas en el tablero, ¿no? Entonces, como esa actividad de las piezas y lo que hacen las piezas en el final, es como muy, muy importante. Sí. Y bueno, pues nuestra invitación en internet, hay muchísimos tutoriales, hay muchísimo material. Afortunadamente, ustedes pueden consultar muchas cosas. Estas sesiones que hacemos con mucho gusto en la UNAM, pues son para, pues bueno, a veces que te lo digan personas de tu misma universidad, o de tu mismo país, en un vocabulario mexicano, aunque todos hablemos castellano, pues no es lo mismo que te lo digan un argentino, ¿verdad? Que te lo digan mexicanos. Pues esperamos que haya como más didáctica, y más conexión con todas las personas que nos siguen, y los esperamos entonces el próximo miércoles con estas dos lecciones a las seis de la tarde, y el próximo domingo con otras partidas y ejercicios muy interesantes. Muchísimas gracias, Alicia. De nada. Chao. Hasta luego. Adiós.